¡Saludos! Sean todos bienvenidos a esta emisión del día de hoy, 3 de enero, miércoles 3 de enero del 2018. La prensa da cuenta de un avance importante de los servicios que ofrece ya y ofrecerá naturalmente en una escala superior el proyecto concebido por la Presidencia de la República como modelo de nuevo desarrollo, si se quiere, municipal, de oferta de proyectos de viviendas para, naturalmente, quienes puedan ser beneficiados con la política de promoción de viviendas de bajo costo y de primera vivienda para madres solteras, para jóvenes, en sentido general. Que es el proyecto Juan Bosch, de la ciudad Juan Bosch, que como sabemos se replicará en cierto modo en Santiago de los Caballeros, en una escala más pequeña, pero que constituye, bueno, pues, la posibilidad de reubicación de muchas familias y de que éstas puedan apropiarse de la vivienda como bien familiar, adquiriendola a través de un financiamiento de bajo costo privilegiado y, además, a 20 años con tasas fijas, Bono Tierra, Bono ITV y, además, la entrega de tanto las viviendas como los proyectos en sí mismos en capacidad de ofertar a sus adquirientes prácticamente todos los servicios, que van desde facilidades de transporte, que van desde áreas verdes importantes, agua, energía eléctrica, plantas de tratamiento, control de la seguridad de los proyectos. Y estamos hablando no precisamente de Boca de Cachón, que es un modelo también importante, que ha dado muestra de que son las intervenciones que se deben ir ya replicando en todo el territorio nacional al momento de promover masivamente la oferta de viviendas para los sectores que, evidentemente, no tienen hasta el día de hoy, no son propietarios de ellas. La ciudad de Juan Bosch da un nuevo paso. El presidente, que le da seguimiento a través del Ministerio de la Presidencia, del ministro Gustavo Montalvo, a este y a los demás proyectos, el presidente estuvo en el día de ayer junto con el fundador de los hipermercados OLE, el señor José Manuel Rodríguez Lomba, pues, y naturalmente también junto al alcalde de Santo Domingo Este, el señor Alfredo Martínez, dándole apertura simbólica y formal a este hipermercado OLE de la ciudad de Juan Bosch, en y de la ciudad de Juan Bosch. Esto, evidentemente, es un servicio que también va a impactar a los residentes cercanos a este proyecto de la ciudad de Juan Bosch. Ahí vemos la cantidad de servicios, la dimensión del proyecto del hipermercado, que le va a facilitar la existencia, la vida, no solo a los propios moradores de este sector, sino a los moradores cercanos al mismo. Y, bueno, pues, hay satisfacción en la presidencia de la República, en el presidente, se nota, en la confianza y la participación del sector privado, no solo en términos de promotores de viviendas, de construcciones de esta naturaleza, que son muchos, no se trata de uno solo, como bien podría antes haber sucedido. Son distintas las compañías que han licitado y han presentado y demás, y se han ajustado al modelo que se sigue, desde también, bueno, pues, el acceso a recursos frescos del ahorro nacional, con el propósito de que este tipo de proyectos se convierta en combinación, gestión estatal y promotores privados y comerciantes privados, como es el caso de este señor fundador y presidente de los mercados OLE, el señor José Manuel Rodríguez Lomba, y todos los promotores de viviendas que están ahí, y todos los que entienden que en este modelo hay espacio incluso para las inversiones, porque estamos hablando de un proyecto que en muy poco tiempo, muy poco tiempo, terminará completando la meta de 25.000 viviendas, y esto se calcula, por lo tanto, en más contado si se quiere, que estaríamos hablando de una ciudad perimetralmente demarcada, prácticamente de un gran municipio, y además del más moderno de los municipios del país, creados a partir, efectivamente, de un plan de ordenamiento y de la satisfacción de todos los servicios. Eso no ha sucedido nunca antes. Ese proyecto, en todo el sentido de la palabra, es un proyecto paradigmático en materia de oferta de servicios municipales y de ordenamiento. Estamos hablando de una ciudad cuyo potencial, si no lo dañamos, todo será de alrededor de 75.000 habitantes, y eso no lo tienen provincias enteras del sur del país o de otros lados, ni todos los municipios. Por lo tanto, estamos hablando de la creación de un municipio, marca, como diría Ricardo, marca nueva, nueva, la marca nueva, ¿qué es eso? Nuevo, cero kilómetros. Bueno, pues, enterito, diseñado, construido, y en un proceso planificado, que tiene la marca de nuevo, en todo el sentido de la palabra. En todo el sentido de la palabra. Y esto, naturalmente, es un... Es alentador, es alentador porque, quieras que no, la meta ya nueva, el nuevo reto de los municipios del país, el nuevo reto de los alcaldes, el nuevo reto de la institución esta, que dirige Johnny John, ¿cómo se llama? La Liga. La Liga, que no de béisbol. La Liga. Tienen que plantearse nuevos retos a partir precisamente de este modelo integral de desarrollo municipal, de la PIA a la PA, como se dice. De manera que, de seguro, ya con el establecimiento de este tipo de ofertas, se da también un avance en lo que es el proyecto de la ciudad Juan Bosch, que está conectado también. Ayer yo establecí algunas vinculaciones entre las políticas y los proyectos. Y esto es parte del tema, esto es parte del tema de la ampliación del metro, esto es parte del tema de la política que tienda a favorecer el crecimiento urbano hacia el este de la ciudad capital y no desmedidamente más para allá de los alcaldes. ni, por lo tanto, hacia el oeste, donde evidentemente, pues, se agotan también las posibilidades de ofrecer servicios y ofrecer viviendas, proyectos integrales de viviendas. Esto se agrega a La Barquita, esto se agrega a Domingo Sabio, esto se agrega a los guandules, ¿verdad? Y esto se agrega, por lo tanto, y tiene un impacto en el caso de estos últimos proyectos a todo lo que es la política de recuperación de la cuenca de la Elisabela y de los AMA. Por lo tanto, tiene que ver también con la potencialidad de desarrollo turístico de la ciudad de Santo Domingo, la ciudad colonial del Distrito Nacional. Porque todo tiene que ver y tiene que ver el hecho de que cómo no van a crecer o desarrollarse modélicamente municipios, municipios como Boca Chica o La Caleta, que tienen cerca escuelas laborales, universidades, puertos, más de uno, puertos, más de uno, aeropuertos, que tendrán metro, que tendrán cerca cantidad más de servicios, parques nacionales, municipios que simple y sencillamente lo que hay es que ordenarlo, dotarlo de lo que se requiere y esto es, por lo tanto, hacia allá, hacia donde debe era crecer en los próximos años, y la planta de tratamiento que hay de aquel lado del río, como decimos los capitaleños, que es quizás una de las plantas de tratamiento de agua para ofertar el servicio de agua potable más moderno que exista en el país y con una gran capacidad de oferta también de esta agua, de tal suerte que hacia allá va esto y la ciudad de Juan Bosch no puede como municipio estar simplemente aislado de todo su entorno, ese entorno va a adquirir valor va a adquirir valor que se proyecta de esta manera, todas estas inversiones, todo lo que se está haciendo hacia allá tiende, entre otras cosas, a revalorizar los terrenos de estos de estos predios, de estos municipios de Santo Domingo Este y hacia allá, el que tenga tierra ahí o el que tenga solares pues va a haber incrementado eso y podrá hacer inversiones se podrán hacer inversiones para eliminar las ratas, por ejemplo, se harán inversiones para eso, para que la gente no sea afectada por qué sé yo, hasta por la porquería esa de vertedero de la Jun y demás cosas que afectan a a las poblaciones también incluida la del Distrito Nacional por un tema de medioambiental de contaminación que daña el medioambiente y como sabemos eso no tiene dirección, eso corre hacia todos lados, entonces hay naturalmente que concebir planear el futuro el futuro a propósito de las predicciones y cosas por el estilo el futuro es un plan el futuro lo construye por ejemplo la presidencia de la república que como dije ayer oyó al pueblo escucha a la gente participa con la gente le busca soluciones a los problemas y construye establece políticas y planes para la ejecución de esas políticas y eso es el futuro que por cierto de aquel lado estará también la llamada ciudad Eduardo Aybar la ciudad sanitaria hospitalaria donde estarán quizás los más importantes o más modernos proyectos también dentro del nuevo esquema de salud pública que hay y además están los institutos tecnológicos y están bueno cantidad de recursos que hacia allá hay que mirar incluso los inversionistas porque de eso también se trata parques de zona franca también tienen miren ahí este proyecto que ya dentro de muy poco tiempo será concluido creo que en este año ya hay la determinación de que eso es gran proyecto eso tendrá la mayor o la tecnología de punta más más de punta eso y eso solo se hace a partir de un plan primero de una decisión luego de un plan y al plan entonces ok vamos a adjudicarle los recursos que se requieren y entonces vamos a hacerlos y entonces vamos a pedir todos los equipos y donde están los recursos humanos y esos planes se hacen en el tiempo no son planes de corto plazo son planes que por el impacto la importancia la trascendencia que que tienen hay que hay que verlo a lontananza como se dice y eso es imaginarlo y imaginarlo en su potencial de servicio para una población que demanda esos servicios que los requiere para si no mejorar la calidad de vida garantizarse la que puedan tener de cara al futuro esto es una visión de esto es una visión de misión y para qué el Estado y el Estado y el Gobierno o los gobiernos y dirigido por quienes por quien en el caso del modelo nuestro que es un modelo esencialmente presidencial que es ahí donde esencialmente también hay que tener una clara vocación política y además una clara visión de cómo se va construyendo con la participación de todos los sectores beneficiarios o no directos o no de cómo se va construyendo el futuro de un país todavía aquí hay gente que ha amanecido en el día primero o en el día de ayer porque estábamos de asueto en el primero ya haciendo su labor y teniendo el tupé de comenzar a repetir la falsedad de que el 2017 fue un año fatídico para el pueblo dominicano que no avanzamos absolutamente nada que que los demás están pintados en la pared que cuando no son unos demonios son unos estúpidos y cuando no son unos estúpidos son unos malintencionados y que no hemos avanzado absolutamente nada como digo que el balance se puede pasar y que naturalmente el balance no tiene que ver propiamente con el anuario nuestro porque ese tipo de proyectos que como digo se desarrollan planificadamente y no necesariamente en el corto plazo bueno en el primer año se comienza pero en el quinto probablemente que estamos terminando ah pero es que en el quinto año que esos proyectos y esas inversiones son importantes no son importantes desde que comenzaron en el primer año son importantes porque las cosas se planifican y se ejecutan atendiendo a la lógica misma de esto por eso los centros hospitalarios que serán terminados este año y entregados este año no es que se comenzaron a construir este año es que simple y sencillamente cambiarle no solo el rostro sino la estructura misma a todo el sistema hospitalario porque de lo contrario nadie hubiera entendido nunca que aquí habrían cambios porque ustedes no que el hospital padre no que la maternidad de la alta gracia no que el morgan no que la angelita no que el vinicio calventi no que estamos hablando de una oferta que esté concentrada en en la ciudad en el gran santo domingo hacia donde tenía que dirigirse cuanta gente que no solo dominicanos y dominicanas sino todas las panturientas que aparecieron tenían que ir a parar al hospital nuestra señora de la alta gracia a maternidad y cuantas inversiones en esos centros y en otros no se hicieron en equipo incluso en construcciones y nunca podrá pensarse que se cambiaron las condiciones realmente en que la gente podía recibir los pobres podían recibir los servicios hospitalarios pero ustedes pueden estar seguros que al término de la construcción y el equipamiento de estos 56 60 hospitales que serán promesas cumplidas por igual el rostro total el rostro del de la oferta hospitalaria y del sistema de salud pública en este país será totalmente distinto al que hemos tenido hasta el día de hoy incluso yo me atrevería a pensar que el rostro del doctor Rafael Sánchez que no había podido ver en este nuevo año será distinto también a propósito de todos los logros que podrán exhibirse que podrán exhibirse no como evaluación de un año que carece de mucha importancia como digo porque solo las cosas quizás menos importantes se pueden hacer en un año o se pueden terminar en un año esas son cositas las grandes metas las grandes inversiones aquellas que están supuestas a a producir grandes cambios incluso algunos dirían y en particular el profesor Ramón Tejeda dirían cambios revolucionarios si los cambios revolucionarios no se hacen de un día para otro las condiciones para que estos se produzcan se acumulan durante mucho tiempo y ya luego la profundidad y la radicalidad de esos cambios están dados no en una jornada corta de de servicio a a los países y a los pueblos doctor saludos buenos días Guillermo feliz año nuevo eso esperamos que el año nuevo sea feliz própero también própero con mucha salud como que le tienen miedo a la prosperidad usted cree yo no sé pero yo prefiero que sea incluso igual de própero que de salud bueno este yo pienso que es un año interesantísimo desde el punto de vista del desarrollo económico dominicano y de continuación de las políticas públicas que como hoy sale publicado en la prensa nacional el ministro de planificación y desarrollo y el equipo que le acompaña dan información sobre la reducción de la pobreza en la república dominicana factores que varias veces hemos estado comentando aquí pero que ya oficialmente el gobierno de la república dominicana a través de el organismo encargado de dirigir y coordinar todos estos procesos ya está dando oficialmente el crédito a lo que decíamos en el sentido de que la pobreza tanto la multidimensional como la monetaria se ha reducido en la república dominicana gracias al desarrollo e implementación de políticas enfocadas precisamente a eso es bien sabido de que el campo la zona fronteriza la olla enriquillo y ciertas áreas de atomayor el seibo están focalizadas las bolsas de pobreza de la república dominicana y en los barrios más carenciados del país si usted se pone a acotejar a machear las líneas de política que se han estado recibiendo implementando y además este mapa de pobreza como se ha estado impactando mediante las políticas que se han estado desarrollando puede fácilmente llegar a la explicación de lo que el ministerio de economía y planificación acaba de informar el presidente mediante las visitas sorpresas llegaba y llega a las zonas rurales más deprimidas del país llevando financiamiento asistencia técnica acompañamiento y promoviendo la asociatividad de campesinos habitualmente propietarios de pequeños predios minifundios en buena medida carentes de tecnologías de todo tipo y mediante este sistema con el acompañamiento del FEDA se ha ido promoviendo formas de producción totalmente diferentes pero además acompañándolo de tal manera que facilita que se provea un mercado a esa producción que se está incentivando las visitas sorpresas al focalizar en zonas deprimidas del campo pero sobre todo en las zonas más alejadas del país han sido un auténtico fenómeno de estímulo y focalización de políticas todo ello ligado a otras macropolíticas que se llevan a cabo como es el caso de la reforma del sistema educativo nacional la llamada revolución educativa con la cual el gobierno no solamente mantiene y atrae hacia la escuela a la mayor cantidad de la población estudiantil dominicana sino que garantiza mediante estas políticas la preservación de los niños y jóvenes en las escuelas y no en las calles o en los hogares desprotegidos fruto de estas políticas que ha traído la solución a ingentes problemas sociales y que probablemente estos datos que da el ministerio de planificación y desarrollo mucho tienen que ver con ellos más de un millón doscientos trescientos mil estudiantes ya están en la tan descendida lo que implica que están recibiendo desayunos almuerzo y merienda diariamente los libros los uniformes los zapatos las mochilas todos los años la prensa nacional servía de el espacio de difusión de la queja de los padres y madres de los niños en base a que al alto costo que implicaba proveer a los muchachos no ya del desayuno y el almuerzo sino de comprarle los libros de los uniformes de los zapatos de las mochilas bueno pues ya la educación pública está dando a los niños y jóvenes estos recursos pero además le ha quitado a las familias el desayuno y el almuerzo y le ha acompañado con una merienda eso significa de que en términos de lo que está informando el ministerio de planificación y desarrollo en especie el gobierno dominicano está transfiriendo a las familias un estimado de 8 mil pesos mensuales lo que significa prácticamente un salario mínimo adicional al que ya sobre los ingresos que esas familias ya tenían por eso dice el ministerio de que la pobreza monetaria se ha reducido pues lógicamente las familias no solamente tienen un ingreso como el que tenían antes de estas políticas sino que al no gastar ese dinero en estos renglones ¿verdad? están recibiendo de manera directa ¿verdad? el influjo de la política y facilitar la disponibilidad de recursos para otros fines que no son lo que estamos señalando es la manera de impactar directamente a la pobreza vaya sumando usted la línea de las visitas sorpresas con lo que la llamada revolución educativa ha estado llevando a estos sectores deprimidos de la sociedad dominicana pero encima de eso hay otro factor más que hay que señalar en todo este entramado de políticas públicas que el gobierno dominicano ha estado desarrollando con la sola política educativa y el incentivo a las pymes que se ha estado desarrollando en el país de la cual se ha aumentado la proporción de ellas que participan en la percepción de los fondos públicos ¿verdad? en la demanda de bienes y servicios públicos se está favoreciendo la creación de empleos por eso cada año vemos de que la meta presidencial de 400 mil nuevos empleos se sobrepasa y es fruto de que al enlazar esos factores del mercado interno como el que representa la educación con el desayuno el almuerzo la merienda los uniformes que se están fabricando aquí no en China los zapatos que se están haciendo aquí no en China las mochilas que se hacen aquí no en China está favoreciéndose la generación de empleos en estas pequeñas empresas que entonces están supliendo al Ministerio de Educación para proveer esos bienes a los estudiantes las empresas tienen que demandar empleo pero además generan ingresos así es que por esta vía también de las políticas muchos empleos de la República Dominicana generado por estas MIPIMES han aumentado el ingreso de las familias y por tanto reducido la pobreza monetaria como estaba diciendo el Ministerio de Planificación y Desarrollo crea empleo genera ingresos en los nuevos empleados y esto a la vez se revierte sobre la economía aumentando el gasto general y estimulando el crecimiento macroeconómico que estamos y los resultados que estamos mirando en la economía dominicana que de manera sostenida viene creciendo significativamente así es que es una buena noticia la que estamos mirando de que el proceso de reducción de pobreza en la República Dominicana es un hecho y de que continúa su proceso de descenso ya decíamos en un comentario anterior que en el año 2001 poquito antes de la crisis la crisis financiera de el caso Baninter la pobreza nacional estaba en un 30% y que fruto de esa crisis se elevó a un 51% pues fíjese usted el tiempo que ha tomado desde el 2003 bajar esa pobreza hasta el estado en que está hoy que está entre 29 y 30% ahora que estamos hemos regresado a la pobreza que teníamos en aquel entonces mediante estas políticas de equilibrio macroeconómico de estímulo a los sectores más deprimidos de focalización de políticas públicas contra la pobreza sin que ello sea una manera de conformarnos con los resultados porque Cepal misma ha estado denunciando desde hace mucho tiempo la estructura desigual con que operan las economías latinoamericanas y la República Dominicana es parte de ella la pobreza debió estar reduciendo mucho más aceleradamente que lo que ha estado pasando pero ciertamente el tema está en que la estructura de la economía y el entramado económico y financiero y fiscal no permite una mejor distribución de la riqueza nacional y por eso es tan difícil bajar la pobreza donde debiera ser a pesar de las virtudes que tienen las políticas públicas que estamos señalando a ustedes que se han estado implementando por otro lado hay que agregar a todo ese proceso todo el incentivo que se ha dado al turismo nacional el turismo como motor de la economía nacional permanentemente se ha estado nutriendo de inversiones públicas notables como son la mejora de la infraestructura nacional hoy día usted se puede desplazar por todo el país cualquier turista que visite la república dominicana se puede desplazar por todo el territorio nacional en carreteras en excelentes condiciones aquellas viejas carreteras sin mantenimiento llenas de hoyos que dificultaban en el tránsito han desaparecido en la república dominicana sea en el este en el oeste en el norte o en el sur tenemos una red vial de primera categoría en excelentes condiciones que permite accesar a cualquier municipio y hasta campos del país en excelentes condiciones de transporte esto facilita el turismo como hemos sabido a pesar de que hay que señalar la construcción de la autovía del este que toca el polo turístico número uno de la república dominicana pero que además está facilitando de que ese 60% de turistas que entra por Punta Cana se desplace con facilidad y Santo Domingo puede exhibir la zona colonial preferiblemente un flujo turístico bastante importante en relación a aquel periodo en que no existía esta autovía de manera que son todo este conjunto de políticas las que explican y determinan los resultados que el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo acaba de hacer pública en el día de hoy miren con respecto a este tema incluso se puede tener una visión tecnocrática sobre el mismo que es aquella que efectivamente pretende reducir las ciencias sociales y en particular la política al manejo de indicadores que cuando no económicos sociales o de cualquier otro género y esto genera esto genera ciertamente una discusión importante válida eso es como el impacto de la sabermetría para entre los deportistas entre en el negocio del béisbol ahora y es posible es posible hacer proyecciones válidas en ese terreno de de los economistas de los ministerios de los organismos internacionales hubo ya no recuerdo el nombre de esta distinguida personalidad que lo fue que lo es aún director en su momento general de la unesco que al momento de entregar y de salir él propuso al mundo sobre la base del convencimiento de que era posible él propuso trabajar todos juntos para la extinción de la pobreza extinción de la pobreza lo que quiere decir que ciertamente es posible no solo reducirla como podríamos reducir todos los problemas medioambientales como podríamos reducir las cárceles incluso que de eso ya estaremos conversando con nuestros invitados en el día de hoy sobre el sistema nuevo sistema penitenciario y la atención que ahí reciben los reclusos y demás todo podría reducirse y yo me conformaría en el caso de la de la república dominicana como ciudadano que si no podemos extinguirla en el corto plazo hagamos todo lo necesario ciertamente para reducirla se ha reducido ahora supongamos que no se haya podido realmente reducir la pobreza independientemente de todos los programas sociales independientemente de las mejores condiciones macroeconómicas independientemente de los planes gubernamentales que obviamente tienen como propósito fundamental eso sacar gente de la pobreza a como lo miden los tecnócratas que ingresen a la llamada clase media y que lo que estas en calidad de vida logren recibir se pueda hacer sostenible ahora quienes discuten el impacto de estas políticas gubernamentales del presidente Danilo Medina yo les invito a que discutamos el pacto fiscal porque si hay algo que queda claro no para los tecnócratas y no para los políticos debería estar perfectamente claro es que la pobreza se extingue de con condiciones o se puede llegar a extinguir y a reducir con dos condiciones esenciales primero una redistribución equitativa de las riquezas que se genera que genera el crecimiento económico que generan las sociedades de los pueblos y naturalmente el aumento de de la economía el crecimiento económico si usted no puede redistribuir ni siquiera inequitativamente usted no puede redistribuir lo que usted no produce y evidentemente que si usted quiere sacar gente de la pobreza que si usted quiere tener tan detendida con todos los beneficios y el impacto que socialmente esa política tiene usted tiene que hacerla sostenible con el tema fiscal entonces todos políticos de aquí baratos que todavía quieren volver a negar el pasado lo que el pasado reciente el reciente del año pasado cerrar los ojos con respecto al pasado y en lo que se entretienen en eso no tienen ojos ni luz ni visión para imaginar el futuro para planearlo para compartir su construcción porque no es verdad que nadie pueda construir el futuro con sus planes gubernamentales creyendo que los demás estamos pegados en la pared y que no somos parte de ese proceso y que hasta que usted no llegue la fiesta no comienza pues no chubac y no quique y no 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 la fiesta comenzó hace rato y ustedes ni se han enterado y cada vez más se alejan del futuro pero es por irresponsabilidad porque en el fondo le temen como el diablo a la cruz a perder privilegio una sociedad que ha mal distribuido la riqueza y ellos han sido beneficiarios de esa mala distribución de la riqueza que se ha hecho hasta ahora para ser sostenible y para reducir y extinguir la pobreza hay que redistribuir con sentido de equidad social y hay que invertir muchos recursos y hay que ubicar esos recursos y poder disponer de ellos para pagar la deuda la deuda social que fueron acumulando los políticos incluso beneficiarios de políticas públicas indolentes de políticas concebidas para la acumulación aberrante de fortunas sin que a nadie se le ocurriera en ningún momento decir pero es que es que hay que buscar estos cuartos porque si no estos pobres de solemnidad se nos van a morir todos y nadie coge para donde hay esbolada ni hay cólera ni hay y todo lo que hay es basura y podredumbre por lo tanto no tendríamos nuestro apreciado petróleo el turismo no podríamos ser ni desarrollarnos en el potencial que como tal tenemos y queda demostrado que en el modelo dinámico de la economía dominicana el peso que ya tiene esa variable de ese sector entonces que pasa que es muy fácil seguir haciendo política sin compartir las políticas públicas ni en su espíritu ni en nada y negándolo todo pero además es muy fácil también pretendiendo que la fiscalidad siga siendo por populismo porque eso si es populismo que la fiscalidad en este país siga siendo teniendo 4 y 5 puntos por debajo de la promedio de américa latina que desde hace tiempo es el continente donde los organismos internacionales los propios tecnócratas y burócratas internacionales han dicho que es el continente del planeta más desigual donde más desigualdades hay y en ese entre el medio de esas desigualdades todos los que hablan viven hablando pamplinas sin un compromiso real con el pueblo dominicano se hicieron prósperos millonarios mientras la mitad de la población se empobrecía porque es así aquí no hay fortuna que tengan más de 100 años ni siquiera la de los bichines presenta a nuestros distinguidos invitados de hoy bueno del despacho de la primera dama nos acompañan hoy Gil Germán quien es el coordinador para una cultura de paz y conciencia juvenil y comunidades inteligentes e igualmente el doctor César Castellanos quien es el director del IDECIP con ellos vamos a conversar en unos momentos de manera que no se mueva que todavía nos queda mucho más aquí en Ojalá Adiós 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 Gracias por ver el video.